Buenos días, vamos a pasar con la siguiente consejera, vamos a trabajar con la siguiente consejera. Empezamos con el tema de análisis de datos, el aprendizaje esperado es comparar la tendencia central media, mediana y moda y dispersión rango y desviación media de dos conjuntos de datos. En equipo analicen y resuelvan el siguiente problema. En una fiesta de 10 amigos de la escuela, incluyendo la anfitrión, cada uno coopera con cierta cantidad de dinero de manera voluntaria. El que coopera más con más dinero fue Juan, la anfitrión, quien puso 90 pesos. El que coopera menos fue Pedro, quien puso 70 pesos. Son 10 y el número en la anfitrión puso 90 y el último puso 70, Juan y Pedro. Entonces, al final dijo que, al final Juan dijo que el promedio de los miembros del grupo que habían colaborado con 100 pesos. Juan dice que el promedio, o sea, sacó el promedio de que la mayoría de los grupos, que todos, que todos los alumnos habían cooperado 100 pesos. Inciso A, ¿qué piensas de la afirmación de Juan? ¿Es verdadera o falsa? ¿Todos cooperaron 100 pesos? Si recuerdas lo que está diciendo, Juan puso 90 y Pedro puso 70. Entonces, ¿qué piensas de la afirmación de Juan? Si en realidad el promedio de asistentes a la fiesta dieron 80 pesos, ¿qué cantidad de dinero dio cada uno? O sea, el promedio, sacaron promedio y fueron 80 pesos. Dice, ¿qué cantidad de dinero dio cada uno considerando lo que aportó Juan y Pedro? Dice, considerando la respuesta anterior, si en la fiesta llega un integrante más que es Raúl y éste no aporta nada, el promedio sigue siendo el mismo, sigue siendo el mismo, si ya agregamos a Raúl, ya no son 10 asistentes y no son 11 porque llegó Raúl, pero él no va a aportar ni nada para lo que están comprando sus compañeros. ¿El promedio sigue siendo el mismo? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? El periódico afirma que el promedio de cada familia mexicana tiene 2.3 hijos. ¿Qué significa este número en términos de los hijos de las familias mexicanas? Un periódico afirma que el promedio de todas las familias mexicanas tiene 2.3 hijos. ¿Qué significa este número en términos de las familias mexicanas? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué significa? Están sacando promedio. Tú ya sabes sacar promedio. Recuerda que media aritmética es el promedio. Es el promedio. Recuerda, sumo el total, se suman todos, la media aritmética que es el promedio, se suman todos los datos y se divide entre el total sumado. ¿Sí? Esa es la media aritmética, se suman todos los datos y se divide entre el total. Si yo quiero saber la calificación de matemáticas de uno de ustedes, si tienen el primer periodo, segundo y tercero, si tienen 6, tienen 5 y vuelven a aparecer 6, ¿cuál sería su promedio? Yo sumo mis datos, 6, 5 y 6, son 17. ¿Entre cuánto sumes? 1, 2, 3, 3, 3, tu promedio es el resultado de la división. 5.8. ¿Sí? Ese es tu promedio. Se suman todos los datos, este es el primer periodo, segundo periodo y tercer periodo. Sumo todos los datos que es 6, 5 y 6 y lo divido entre los 3. Acuérdate, si es media aritmética, Juan me está diciendo que los 10 que fueron, su promedio fue 100 pesos, pero es verdadera o falsa, porque es verdadera o falsa. Entonces, chicos, nos vemos en el siguiente video para ver las respuestas de esta consigna. Gracias, buen día.